Es curioso hacer este video para mi porque justamente ayer subí un video hablando de lo problemático que resultaría el regreso de Frank Woods para el canon de la saga Call of Duty en el contexto de Black Ops 6. Y justo recién está saliendo mucha información al respecto, información sobre el bueno de Woods, sobre Adler también. Ya les digo yo que esto está siendo una locura. Estos días han sido brutales en cuanto a la información del próximo Call of Duty y del canon de Call of Duty. Y si fuera por mí la verdad no haría este video, pero como lo que ha salido responde a preguntas que les planteé ayer, pues creo que es importante que tratemos esta información que nos ha venido recientemente. Y para ponerlos en contexto rápidamente, quiero que vean esta cinemática de Warzone. Joder, cuando vi esto me fui para atrás y dije, ¿qué demonios está sucediendo aquí? A ver, todo esto es tanto y está pasando tan rápido que tenemos que ordenar nuestros pensamientos. Lo primero es que, si has entrado a Warzone estos días, te habrás dado cuenta de que el menú principal del juego ha sido actualizado. Pero eso no es todo lo que ha sido actualizado. Para entender todo lo que está pasando, tenemos que remontarnos a hace un par de días, cuando múltiples creadores de contenido recibieron estos aparatitos. Estas cosas sirven en esencia para buscar personas, se llaman localizadores. ¿A quién tiene que localizar? Bueno, pues ayer todas esas cosas se encendieron mostrando el siguiente mensaje. A ver, este localizador iba acompañado de una tabla que ayudaba a desencriptar el mensaje del dispositivo. Y una vez habiendo hecho el proceso, el mensaje que obtenemos es una casa de topos. Entonces, con este mensaje, a la mañana siguiente, el menú del juego fue actualizado, pero también lo fueron los eventos. Si te vas a la pestaña de eventos de Warzone, puedes encontrar cuatro desafíos muy pero que muy interesantes. El primero era obtener una kill con un viejo amigo. Este desafío se completa matando a alguien en Warzone con Sally, la pistola de la que les hablé días atrás. El siguiente desafío dice descubre información para descubrir al topo, conectando con el mensaje del localizador. El otro dice ella nunca me dejó caer, ni idea. Y el último te desbloquea una ejecución con Woods, aunque es probable que esto esté bugueado y toque completar los otros tres desafíos para conseguirlo. Pero no contentos con los desafíos, tenemos que los localizadores se encendieron nuevamente, mostrando este mensaje que, decodificado, dice en quién puedes confiar. Lo cual se conecta otra vez con el topo del que nos hablaron antes. Ahora, más información. Si nos vamos a la página oficial de Call of Duty, tuvimos esta pequeña actualización de información relacionada a Warzone y a Black Ops 6. En esta comunicación se dice que los operadores que hay en Urquistán están reportando múltiples interferencias en sus comunicaciones y bla, bla, bla. Ok, ¿a qué se refiere esto? Pues a la cinemática que les mostré de Frank Woods. Y sí, amigos, esta escena es nuestro primer vistazo a lo que será Frank Woods en Call of Duty Black Ops 6. Muy probablemente así es como lucirá dentro del juego, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque se le ve más viejo y está empezando a quedarse un poco calvo. Y claro, está en silla de ruedas tal y como lo vimos en Black Ops 2. Y creo que no somos conscientes de las implicaciones que esto tiene, pero ya más adelante lo discutiremos. Lo que podemos extraer de esta corta cinemática es que Woods puede estar trabajando en un equipo con Dios sabe quién, sirviendo como el hombre que aporte la inteligencia, el que trabaje con la CIA y demás. Como lo hizo Hudson en Cold War, por poner un ejemplo, lo cual es lógico dada su condición. Algo llamativo es que vemos un mapa, lo que la verdad no tengo idea de qué es. Puede ser tanto el nuevo mapa de Warzone como unas instrucciones para preparar un sándwich, la verdad es que no lo entiendo de momento. Pero, y ojo con esto, Woods habla sobre un topo en la CIA que han estado cazando y debemos encontrarlo. Empezando así el nuevo evento de Warzone, que tal y como no me he cansado de decirles, va a ser genial porque Treyarch no falla. Ahora, vamos con lo importante y las principales razones por las que hice este video. La primera es que, por si no lo notaron, Woods está en una maldita silla de ruedas. Sí, y esto es importantísimo porque quiere decir que lo que ocurrió en Call of Duty Black Ops 2 con Menendez, que terminó tan fatídicamente en Panamá, es canon para esta continuidad. Realmente ocurrió. Ayer vi comentarios del estilo, no se les olvide que reiniciaron el universo. Pues no, el solo hecho de que Frank Woods esté en una maldita silla de ruedas, confirma que Black Ops 2 sigue siendo canon, o al menos parcialmente. Lo digo porque, como muchos hemos caído en cuenta, los Modern Warfare nuevos y los Black Ops comparten universo. Pero no tiene sentido que el Warfare 3 de 2023 y la campaña futurista de Black Ops 2 luzcan tan diferentes en términos de tecnología y de contexto geopolítico, lo cual puede ser problemático como lo mencioné en el video de ayer. Pero, a ver, Woods está en la maldita silla de ruedas, y eso es por una razón muy clara, más que clara, y es que el bastardo de Menendez le voló las rodillas con una Spaz 12, así que Black Ops 2 es canon. A partir de ahí podemos establecer nuestras teorías y nuestros pensamientos, y si les soy sincero, pienso que esto no tiene por qué ser tan problemático como podríamos pensarlo. A ver, estamos en una encrucijada, eso es verdad. Recordemos que Black Ops 2 es un juego de elecciones en las que las decisiones del jugador pueden alterar el curso de la historia, en este caso dándonos dos finales, uno en el que Alex Mason vive y otro en el que este muere. Eso es esta elección del jugador, y si bien en el que vive Mason es el canonico, ya explicaré eso en otro video, no creo que Treyarch tenga ningún problema en tomar la decisión de que ese final ya no sea canon, o que no sea un final como tal, y me explico. Para esto tendrían que cargarse completamente el lore de Black Ops 3 y Black Ops 4, pero no creo que haya ningún problema con esto, especialmente por algo que me hace mucha ilusión. Para esto les tengo que dar una rápida clase de historia a todos los que no hayan jugado la campaña de Black Ops 2 y o no la recuerden, les tengo que explicar los tres finales del juego, y como es un juego que ya tiene 12 años, ya no es spoiler. A ver, el primer final, independientemente de si Mason vive o muere, por eso digo que son solo tres finales, tenemos que, después de ser capturado, Menéndez encontraría la manera de escapar de su cautiverio, para infiltrarse en el asilo de retiro de Woods, asesinarlo de manera brutal, y su hija en frente de la tumba de su hermana Josefina, asesinada por el propio Woods, siendo el final más oscuro que Treyarch ha inventado en su historia. Para todos aquellos a los que los sorprendió el final de Cold War, Treyarch llevaba haciendo barbaridades desde antes que nacieran. En el segundo final, David Mason asesina a Raúl Menéndez, cuando tiene la oportunidad, librando al mundo de su mal. En este final, Menéndez se convierte en un mártir para su organización, que, muy probablemente, le tomará el relevo y volverá a amenazar el mundo. Este final es prometedor y tiene potencial, pero el tercero es del que más jugo podemos sacar. Y es que este es un final perfecto. En este final, David Mason perdona a Menéndez si lo captura, pero a diferencia del final en el que se liberó, los hackers que trabajan con los Estados Unidos evitaron que los trucos que Menéndez tenía bajo la manga pudieran liberarlo, haciendo que se vuelva loco y probablemente perdiera los estribos. Así que, en una posible reunión con David Mason de nuevo, a lo mejor esta vez no le iba a perdonar la vida. Ahora, la cereza del pastel de este final es que Alex Mason sobrevivió para reencontrarse con su mejor amigo y con su amado hijo. Como dije antes, que Treyarch eligiera este final me encantaría, porque es el que más potencial tiene en sentidos de trama. Y es que, si se animan a descanonizar Black Ops 3 y Black Ops 4, que como dije, no creo que suponga problema, podríamos tener el planteamiento de una historia en la que por fin se continúe lo que dejó Black Ops 2. Así que en 2026, un año después de Black Ops 5, como lo prometió el Menéndez, este se liberaría y podría darnos su tan ansiada continuación. Ya les digo yo que las posibilidades son infinitas. Mucha gente dice que no tiene sentido traer a Raúl Menéndez de vuelta, siendo que Camar de los Reyes falleció. Y claro que es algo doloroso para la comunidad, pero estoy seguro que, por amor al arte, pueden de alguna manera volver a traernos al personaje de Menéndez. Entonces, nada, yo solo sé que Treyarch de verdad sabe lo que está haciendo y confío muchísimo en lo que sea que decidan. Sobre todo, porque con esto del topo que les mencioné, me demuestran que no se les escapa una. Y para esto, quiero darles otra clase de historia. Es verdad que cuando te pasas la campaña de Black Ops 2 por primera vez, se te pueden pasar muchísimas cosas. Es un juego de lecciones al fin y al cabo. Pero cuando la rejuegas, y cuando miras videos en internet, encontrarás varios detalles que hacen alusión a un topo. A ese que estuvo informando a Menéndez y que, en esencia, llevó a Mason y a Woods a su perdición. En este caso, me refiero a dos detalles en específico. Las únicas dos menciones de este topo que trabaja en la CIA. La primera la obtenemos en Afganistán, cuando estábamos interrogando a Lev Kravchenko. Y es que si nos resistimos a asesinarlo, obtendremos de su boca que hay alguien informándolo a él y a Menéndez desde la CIA. Es un detalle fácilmente perdible, ya que es difícil resistirse al impulso. Además de que Hudson le quita peso a la revelación, diciendo que lo más probable es que Kravchenko solo esté jugando con ellos. Y es verdad. Pero ahí entra la segunda prueba. Y es que en la misión en Nicaragua, cuando entramos a los almacenes de la hacienda de Menéndez, cuando sus esbierros están quemando toda la información importante, dejan un documento de la CIA, muestra definitiva de que hay alguien de la CIA con Menéndez. Y para reforzar esto, en la conversación que tenemos con Noriega cuando lo capturamos, él nos dirá algo muy similar a lo que nos dijo Lev. Así que tenemos muchas pruebas, más que fehacientes, de un topo en la CIA. Todas estas pruebas eran necesarias para el final bueno de Black Ops 2 donde Mason sobrevivía. Y tiene mucho sentido que ese sea el curso que Treyarch decida tomar, ya que como vimos en la cinemática del Woodsen Silla de Ruedas, está cazando a un topo. Está consciente del topo. Y tiene muchísimo sentido que, ya que nunca nos enteramos de la verdadera identidad de ese topo, podamos tirar de ese hilo para empezar la historia de Black Ops 6. Y sí, ya sé lo que se está diciendo de Adler y sobre que es un traidor y todo lo demás. Pero eso tendremos que analizarlo mañana en otro video. Porque como dije, la información que estamos teniendo es brutal. Treyarch está jugando con nosotros como si fuéramos su mascota. Pero yo estoy feliz porque nos están dando, al fin y al cabo, mucho contenido y mucho cariño a quienes verdaderamente adoramos esta saga. Pero bueno amigos, tenía que traerles este video informativo. Lo del Woodsen Silla de Ruedas de Warzone es sencillamente brutal y tiene unas implicaciones tremendas. La verdad, espero haberlas cubierto todas aquí. Pero ahora es su turno amigos. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué les parece la trama que nos está armando Treyarch? ¿Qué si el topo de la CIA? ¿Qué si Woods? Ya les digo que mañana haremos un video sobre Adler y todo lo que se está comentando. Estamos teniendo demasiado y siento que cada tema se merece su video aparte, siendo tratado como debe ser. Pero por favor amigos, díganme su opinión abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Hoy más que nunca, los invito a que se suscriban y a que estén atentos al canal. Estoy haciendo lo que puedo para cubrir toda la información que sale. Sé que lo estoy haciendo con algo de delay, con algo de demora, pero me gusta siempre darles un poco más, darles un análisis, darles una mirada distinta de la información. La verdad es que yo no suelo hacer videos de noticias, de informaciones y demás porque básicamente no me gustan, no me gusta hacer ese tipo de videos. Pero como estoy notando que les gusta tanto recibir esta información y que además nadie la está tratando en la comunidad en español, pues estoy haciendo algo para cubrirlos. Estoy haciendo algo para traerles la información, pero al menos quiero darle mi toque especial. Pese a que eso me obligue a sacar los videos un poco después de lo que me gustaría. Por eso, perdón lo del video de ayer y perdón si este video se vuelve a quedar un poquito obsoleto, aunque creo que no, creo que les plantee cosas muy muy buenas. Aunque es igual, recuerden que mañana estaré hablando sobre el tema de Adler y todo lo que ha salido. El domingo estaremos en directo reaccionando a la revelación mundial de Black Ops 6 y claramente estaré siguiendo videos a posterior de eso sobre toda la información que a mi parecer lo merezca. Así que, sigan conectados. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos de este estilo. Eso fue todo por mi parte, muchísimas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho en serio el video. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima, adiós.